La mayoría de los diputados de la fracción de Unidad Social Cristiana apoyará el monto de los 6 mil millones de dólares para el proyecto de Eurobonos. Se trata de las primeras fracciones en comunicar su apoyo en el bloque al monto establecido por el Poder Ejecutivo. Solo los legisladores Vanessa Castro y Carlos Felipe García están valorando diferentes escenarios. El proyecto de Eurobonos es una de las prioridades del Poder Ejecutivo para pagar deudas y compromisos con mercados internacionales. En la fracción Unidad hemos tomado la decisión de apoyar el monto de 6 mil millones en el proyecto de ley de Eurobonos, estableciendo controles rigurosos en el uso de los recursos públicos y control de la deuda. Es importante indicar que estos 6 mil millones solo podrán ser utilizados de manera exclusiva para el pago de deuda. Esta decisión la tomamos de manera responsable pensando en el saneamiento de las finanzas públicas.